Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacaQs. En el video de hoy los invito a que vayan conmigo a mi azotea a ver a la Estación Espacial Internacional con el ojo desnudo. Así es, no necesitas telescopio, no necesitas binoculares, con el simple ojo desnudo lo único que tienes que hacer es saber hacia dónde voltear y cuándo. Y les voy a decir primero cómo se hace esto. Vas a este sitio maravilloso que sigo desde que soy un astrónomo amateur, desde que construí mi propio telescopio. Le di forma al espejo primario con mis propias manos, así de ñoño soy. Se llama Heaven's Above. Aquí está la dirección. Les voy a poner el vínculo en la descripción de este video para que lo visiten y hagan todo esto si ustedes quieren pasar un rato agradable, si es que no hay nubes, sobre su cielo de su localidad. Se meten a este sitio, Heaven's Above. Esta es la página principal. Hay varios menús. En el menú Configuración o Configuration está después la opción de Change Your Observing Location. Ahí le van a dar clic y les sale rápidamente. Ay, qué rápido es mi internet, ¿no les parece magnífico? Así batallo cuando subo videos. No saben ustedes del calvario que es. Todavía no lo abre. Es imposible. Ahí está. Bueno, lentamente va abriendo esta página. Después les va a salir aquí este mapa de Google Maps, donde ustedes van a ubicar el puntero rosa de Google Maps en la localidad donde ustedes viven o de donde van ustedes a hacer la observación. Así que lo acomodan lo más exacto que se pueda para que el sitio, el programa, como quien dice, les pueda decir qué es lo que hay en el cielo de su localidad en cierto particular momento del día. Entonces, ya que hayan puesto su localización, le dan el botón de hasta abajo que dice Update para que el sitio actualice esa ubicación del observador, que en este caso son ustedes o yo, y se regresan al menú principal. En el menú principal hay un montón de opciones, entre ellas esta que dice ISS, que es la que nos interesa, que quiere decir International Space Station, Estación Espacial Internacional. Hay otras cosas como satélites norcoreanos, chinos, satélites Iridium. Los satélites Iridium son los que llevan el GPS, la información de GPS y de algunas redes de telefonía celular. A veces reflejan la luz del sol en sus antenas y se un destello muy breve, de unos pocos segundos. Así que son difíciles de ver, yo nunca lo he intentado hacer porque a lo mejor es bastante frustrante si es que no te toca. Ahora, la verdad lo más emocionante de aquí es planetas o cometas o eventos astronómicos particulares del momento o la Estación Espacial Internacional, que si ustedes le dan clic, que es lo que vamos a hacer justo ahora, hay varias fechas aquí, que son las fechas de avistamientos o eventos que van a suceder en su localidad. Todas estas fechas son momentos en que la Estación Espacial Internacional va a verse desde mi localización que yo le introduje al sitio web de Heaven's Abode. Entonces, en este caso, yo ya grabé a la Estación Espacial Internacional previamente, ahorita le estoy diciendo nada más cómo se hace esto. Escogen aquí en Brightness, que es la brillantez, el número menor que se encuentren. Mientras más chico es el número, mayor es la luminosidad del objeto, en este caso la Estación Espacial Internacional. Según le pegue la luz del sol en cierto ángulo va a ser más o menos brillante, o también según el momento del día en que sea visible, que pase por arriba de sus casas. Así que aquí el evento, por ejemplo, del 4 de diciembre nos dice que va a ser bastante brillante porque es un número negativo. Bueno, de hecho el 4 de diciembre es mucho mejor, menos 2.6, así que le vamos a dar clic ahí. Quiere decir que va a ser muy muy brillante. Mientras más chico o negativo es el número, más brillante es un objeto. Si el objeto es un 10 positivo, quiere decir que es una estrella que ni siquiera alcanzas a ver con tus ojos. Te sale esta carta astral, astronómica, perdón, y es como el cielo se va a ver en ese particular momento del día. Te va a marcar un recorrido de la Estación Espacial Internacional durante el cielo en esos breves momentos que pueden llegar. Aquí, por ejemplo, son algo así como 4 minutos. Va a salir desde el horizonte hasta este punto. Ustedes pueden escoger una fecha en que cruce por exactamente encima, que es como lo que yo escogí. La fecha que yo escogí fue el 2 de diciembre, que fue ayer, y fue genial. Pasó por todo encima, duró como 6 minutos todo el trayecto. Es muy brillante, de un color dorado porque es el color de los paneles solares gigantescos que tiene la Estación Espacial Internacional, que es el objeto más grande que hay en órbita, creado por el hombre. Y es genial. A lo mejor el video que van a ver ustedes a continuación no refleja la magnitud de lo impresionante que se ve. Y en especial saber que lo que estás viendo es algo que construyeron personas y que se llevó al espacio hasta allá en cohetes, quemando muchísimo combustible, muchísimo esfuerzo, seguir poniéndole módulos nuevos y haciéndole añadiduras, modificaciones, mantenimiento. Muchísima energía, muchísimo coco metido en ese puntito dorado del cielo que recorre la bóveda celeste. Es genial. De hecho, se te puede poner los pelitos de gallina, el cuero de gallina. Ahí lo tengo de gallina cuando pienso en esto. Cuando lo estás viendo dices, ahí hay un montón de gente y están como a 300 kilómetros de distancia. Es genial. Bueno, sin más preámbulo les voy a poner el video. Estaba muy modorro, por eso se me oye la voz así, porque fue como las 6, 20 y tantas de la mañana. Así que hay que madrugar, porque esto sucede normalmente en el amanecer, poco antes de que salga el sol, o en el anochecer, poco después de que se metió. Así que chequen este sitio y véanlo. Pero bueno, primero que nada vean el video, a ver qué les parece. Una cosa acerca de la Estación Espacial Internacional, es que es súper puntual. Ahí va. Ok. La estrella de la izquierda es una estrella, bueno, es un planeta, de hecho es Júpiter. La de la derecha está caminando, porque es la Estación Espacial Internacional. Quizá en el video no se vea, voy a dar poquito zoom. Pero es mucho más brillante que las demás estrellas. Es impresionante verla en vivo. De hecho por allá va pasando un avión. Con su característico foquito. Y si vuelvo a subir a la Estación Espacial Internacional, va a decir poquito ni nada. Vellando por el cielo, cruzándolo de noroeste a sud-sudeste. Es impresionante. Un punto gigante en el cielo. Va a ver, ocultándose detrás del hotel. ¿Qué les pareció? Se ve muy mal, ya sé. El zoom de este aparatito es bueno, pero no es tan bueno como para agarrarle forma. De hecho, por ahí he oído que con telescopio sí le puedes encontrar la forma. Pero ya me imagino yo, con el armatroste que tengo de telescopio trepado en la azotea, a esas horas andando, buscando, porque un punto que se mueve tan rápido como la Estación Espacial es bastante difícil captar en telescopio. Si lo captas es perfecto. Pero aparte le tendría que tomar una foto para probárselos y compartirla con ustedes. Y creo que es demasiado esfuerzo y hay demasiadas fotos en internet de la Estación Espacial Internacional tomada en telescopio. Así que mejor me salgo y la veo con el ojo desnudo y disfruto pensando, eso es algo que hicimos nosotros. Bueno, yo no particularmente, pero gente como yo, gente como tú. Así es. De esas veces que sientes que la humanidad hace una cosa bien de vez en cuando. Suscríbanse a este canal si les gustó este video. Síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿por qué no? Y pónganme en los comentarios si van a tratar de hacer esto o si después de ver este video ya lo trataron de hacer. Vuelvan aquí a este video y pónganme en los comentarios a ver cuál fue su experiencia, qué sintieron mientras vieron Estación Espacial Internacional. Y se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo video de MacaCubes, ¿ok? Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!